¿Qué sabes de literatura venezolana? Mide tus conocimientos respondiendo estas preguntas. Al final del video encontrarás las respuestas correctas. No te adelantes, pero en lo que sí tienes que adelantarte es en suscribirte al canal. Esto es Letreando, Teatreando y Algo Más conmigo con Ligia Álvarez. 1. ¿Quién es la autora de la novela Ana Isabel, una niña decente? 2. ¿Quién es la autora del cuento Señorita Grano de Polvo, Bailarina del Sol? A. Enriqueta Arbelo Larriba B. Elizabeth Sean C. Teresa de la Parra 3. ¿Quién es el autor de las lanzas coloradas? A. Miguel Otero Silva B. Arturo Uslar Pietri C. Rómulo Gallegos 4. ¿Quién es la autora del libro de cuentos Mundo en Miniatura? A. Lina López de Aramburu Zulima B. Ana Teresa Torres C. Lucila Palacios 5. ¿Cuál de estas novelas no fue escrita por Rómulo Gallegos? A. Campeones B. Canaima C. Canta Claro 6. ¿Quién escribió la novela El falso cuaderno de Narciso Espejo? A. Aquiles Nasoa B. Arturo Uslar Pietri C. Guillermo Meneses 7. ¿Quién es la autora de El abuelo, La cesta y el mar? A. Lida Franco Farías B. Elizabeth Sean C. Elisa Lerner 8. ¿Quién fue Domingo Miliani? A. Un académico y escritor B. Un poeta y dramaturgo C. Un novelista y cuentista 9. ¿Quién es el autor del poema Mi Padre el Inmigrante? A. José Ramón Pocaterra B. Ramón Palomares C. Vicente Gervasi 10. ¿Cuál de estos cuentos escribió Pedro Emilio Cole? A. De cómo Panchito Mandefua cenó con el niño Jesús B. Las dos chelitas C. El diente roto C. Y estas son las respuestas. Verifícalas. ¿Y cómo saliste? C. Espero que muy bien. C. Y si no, entonces te toca estudiar un poco más. C. Estudiar sobre literatura venezolana y leerla porque es abundante y hermosa. C. Hasta un próximo escritor. C. Así que te espero nuevamente en letreando, teatreando y algo más conmigo, con Ligia Álvarez. C. Hasta un próximo escritor.